El primer semestre de este 2021, el nuevo doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la UCR tuvo su primera promoción de 10 estudiantes originarios de países de Centroamérica y otras naciones. Tiene una duración de cuatro años. En el primer año nos concentramos básicamente en cursos y los tres años restantes en la investigación. El doctorado cuenta con un cuerpo docente integrado por reconocidos profesionales quienes desde sus países, lugares de trabajo o residencia imparten las lecciones. Con este proyecto se busca responder a los retos profundos de Centroamérica y retomar la agenda regional desde las ciencias sociales. Y que tiene que ver básicamente con la falta de oportunidades de la inmensa mayoría de la población que vive en Centroamérica y de la necesidad de generar, por decirlo así, política pública que favorezca la inclusión y las oportunidades. Los profesionales egresados de esta nueva propuesta académica tendrán muy buen conocimiento en Centroamérica, serán capaces de desarrollar investigaciones comparadas y regionales y contarán con la habilidad para construir redes académicas. Los interesados en conocer más sobre esta oferta pueden visitar el sitio cep.ucr.ac.cr, el perfil de Facebook del doctorado o escribir al correo carlos.sandoval.ucr.ac.cr. Los requisitos son tener el grado académico de maestría, tener experiencia inicial en investigación y lo que más nos interesa a nosotros es una muy buena propuesta de investigación doctoral, es decir, un proyecto que presente a la persona solicitante y que dé cuenta de su potencial para la investigación regional. La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia, el cual aporta, mediante el Proyecto Laboratorio Mixto Internacional, un fondo económico para que los estudiantes realicen pasantías de investigación en los países de estudio.